Y aquí, aquí en la Ciudad de México, alumnos de la vocacional 5 del Politécnico evacuaron el plantel por una supuesta fuga de gas. Vaya susto que se llevaron. Por fortuna no pasó a mayores. Los padres de familia no recibieron ninguna información. Ahí está la situación delicada por parte de las autoridades escolares, pero hicieron bien en desalojar la escuela. Las actividades fueron reanudadas después de que los bomberos llegaron, inspeccionaron el inmueble, dijeron no hay más peligro. La gente decía, sigue oliendo a gas, pero ya cuando llegan los bomberos y dicen no hay más peligro, van todos otra vez a las clases.